Bueno, estamos en la Festival de la Islita de Conchillas, estamos con gente amiga. Bueno, ¿cómo lo estás pasando? Bien, bárbaro, la verdad, espectacular. Qué lindo esto, qué lindo la gente, todas juntas. Roberto Baldi y, bueno, Grisela. Ah, buenísimo, buenísimo lo que hacen. Mucha gente, muchísima gente, la verdad. Yo no esperaba tanta, pero debe haber 1500 personas, seguro. Y llegamos a los 2000 en un rato. Vamos arriba, vamos arriba. ¿Y este señor cómo la está pasando? ¿Qué haces, loco? Todo tranquilo, pasándola bien. Vamos arriba. Linda noche, una noche que se ha asociado. Mejor imposible, si la teníamos que pensar climáticamente. Vamos arriba.